Y como sabemos que a ustedes les gusta la música, el teatro, el cine, hemos decidido incluir a los artistas que están comprometidos con el cuidado del medio ambiente, del planeta, los animales, aunque no necesariamente hagan alarde de ello. Para arrancar les presentamos al irreverente y radical grupo puertorriqueño, calle 13. A pesar de no tocar el tema ambiental, se sabe que el grupo de Hip Hop calle 13 han participado en diferentes movimientos para cuidar al planeta. Sin dar a conocer los detalles a los medios acerca de este tema, y debido a la imagen que manejan, prefirieron desviar el tema y hablar de su visita a México. De estar aquí de nuevo y de esta primera fase de la gira, porque luego regresaremos al DF y Monterrey y otros lugares. Son muchos los conflictos en los que se han visto envueltos debido a su irreverencia, que va desde fuertes declaraciones contra un gobierno, o su tan oculta colaboración con Greenpeace hace un par de años. Sin embargo, aún mantienen su ideal de igualdad y su gusto por nuestro país. Me parecen interesantes también, además de lindas, como que una energía así como bonita. Ganadores de Grammys y ecologistas escondidos muestran su rechazo a lo comercial y a toda aquella obra altruista o fuera del escenario que pudiera ser usada como publicidad. Así es calle 13. Prefieren brillar por su talento y no por sus obras sociales o a favor del medio ambiente. Y la última prueba de tal decisión fue el rechazo a la tan codiciada gaviota entregada en Viña del Mar. Fue chévere como que darle otro, que la gente viera el festival como de otro punto de vista. Y pues fuimos ahí a tocar música y a pasarla bien con la gente. De verdad que fue bien honesto la reacción de nosotros. Y pues al público yo creo que también le gustó porque se lo disfrutó porque le pudimos tocar más tiempo. Para TVCN, Gaby Elvano.